proceso ininterrumpido del arte prehistórico. El arte prehistórico. Nuestros orígenes. Relación entre los pueblos. Las manifestaciones culturales se caracterizan por la manera de relacionarse unos con otros. Sexualmente, en la familia, en el grupo, en la sociedad o entre diferentes sociedades. Las relaciones humanas gobiernan las acciones cuyos resultados son modelos de asentamientos, tipos de casas, formas de tumbas y ceremonias de culto. En nuestra cuarta expedición, vamos a viajar al pasado para aclarar lo más difícil de demostrar para los arqueólogos. Cómo se relacionan las gentes y los pueblos entre sí. En Bali, la ocasión más grande de alegría es el momento en que un miembro de la familia muerto va a ser quemado en una pira. Es un verdadero festival para todos. Mirtos, júbilo, danzas, cantos y alegres risas. Para los de Bali, el cuerpo humano es sólo el recipiente material en el que el alma inmortal tiene su morada para una corta vida sobre la tierra. Un acontecimiento temporal en el largo desenvolvimiento del alma. El cuerpo es algo impuro y debe ser aniquilado a toda costa. Por ello, la cremación es el suceso más grande que un balinés puede experimentar. Y centenares de personas siguen la festiva procesión funeraria con sarcófagos decorados con magníficos animales, generalmente machos para los hombres y hembras para las mujeres. En los que los cuerpos van a ser quemados. La procesión pasa por todo el pueblo acompañada de un ruido ensordecedor. Los hombres que llevan la caja, decorada espléndidamente, se mueven violentamente con ella encima de un lado para otro, se empujan dando alegres alaridos y todo para evitar eficazmente que el alma retorne al cuerpo muerto. En la cremación, el alma se libera definitivamente del cuerpo y mientras espera la próxima reencarnación, puede al fin ir a la Suarga, el cielo Indra, donde todo es igual que en Bali, pero sin preocupaciones ni enfermedades. La cremación casi nunca tiene lugar inmediatamente después de la muerte. Con frecuencia se demora varios meses hasta que los dioses han elegido el momento justo. Entre tanto, el cadáver es enterrado o colocado en una habitación especialmente preparada en la casa de la familia. Esta vez iba a ser la cremación de un noble muy importante. Había muerto hacía dos meses y el cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición. Un olor nauseabundo se extendió al destaparse la mortaja. Se roció con agua sagrada, se pusieron jazmines sobre sus labios y se colocaron sobre los ojos cristalitos pequeños de blanco espejo. Todo encaminado a embellecerlo para la otra vida. Ojos brillantes como espejos y el aliento con perfume de rosas. La relación de los balineses con la muerte es un ejemplo de las múltiples formas culturales que se han desarrollado en direcciones muchas veces diferentes a las tradiciones e ideas europeas. Esto es también verdad en la relación entre los sexos. Cuando hace 400 años los conquistadores españoles y portugueses penetraron en las húmedas selvas del sur de América por primera vez, nos contaron que había una extraña tribu de bellas y desnudas mujeres guerreras que gobernaban su país junto a un gran río. Los europeos quedaron tan asombrados de lo que veían que inspirados en la mitología griega las llamaron Amazonas y con este nombre bautizaron el nuevo río. Viajeros posteriores describieron y confirmaron la belleza de esas mujeres y sus extrañas costumbres. No tienen hombres, pero tienen hijos de los prisioneros que capturan en la guerra. Hoy encontramos estas Amazonas en uno de los afluentes del Amazonas, el río Xingu. Actualmente, aunque la tribu vive en familias de composición tradicional, pueden observarse todavía huellas de la pasada sociedad matriarcal. La costumbre de esconder a las chicas en una casa oscura durante largo tiempo se conecta con ritos de transición en el mundo de las mujeres para conseguir que su piel sea casi blanca. Hasta su matrimonio, las chicas eligen sus propios amantes, tantos como quieran. Intervienen en juegos de lucha, deporte casi exclusivamente reservado al mundo de los hombres. ¡Gracias! 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 En Nueva Guinea, los espíritus de los antepasados muertos habitan entre los vivos, tomando parte en sus ceremonias y en su vida diaria. Por ello, deben ser bien atendidos, de lo contrario pueden enojarse y sembrar la inquietud entre la gente. Hacen sus comidas juntos y se reúnen en sus propias calaveras guardadas en las casas. Dormir sobre la calavera de su padre es una manera natural de estar juntos. En programas anteriores, ya vimos que nuestros antepasados de la Edad de Piedra tenían una organización social y unas relaciones entre hombres y mujeres probablemente muy similares a las de los pueblos primitivos de hoy. Por lo tanto, sólo en estos pueblos podemos buscar la comprensión de los procesos que forman nuestras raíces. No existe sociedad sin organización. No importa lo simple y temporal que sea, lo poco organizada que parezca, pero siempre hay una red invisible entre los individuos de un grupo y cada uno, sea hombre o mujer, tiene su lugar en ella. Quizá en la caza mayor, la necesidad de una organización se impuso al hombre e influyó poderosamente en nuestro comportamiento hereditario hacia los demás. La caza mayor es dura y peligrosa. Es trabajo de hombres. No porque las mujeres no puedan realizarlo, sino porque por necesidad deben tener a los hijos y criarlos y pueden tener mayor tranquilidad cuando están embarazadas. El papel del sexo no ha sido inventado por nosotros. Es parte de nuestro código genético. Los hombres y las mujeres son importantes para la supervivencia de la tribu y ocupan, por tanto, sus posiciones sociales correspondientes. Vamos a volver al sur del Pacífico. En zonas inaccesibles de la montaña, en el archipiélago melanesio, hay tribus que no han sido influidas o no han tenido contacto con la civilización occidental. En ellas, la organización social originaria permanece inmutable desde hace miles de años. Organización social no es lo mismo necesariamente que estructura de poder organizada. En esta sociedad, la igualdad es total. Igualdad no porque todos sean iguales, sino porque todos piensan que la igualdad no existe. Siempre hay alguien mejor, mejor guerrero, mejor mediador en los conflictos, mejor cazador. Siempre hay alguien que en ciertas situaciones desea o tiene la capacidad de dirigir a los demás. El hombre mayor del pueblo nos da la bienvenida y dice... Vosotros, hombres blancos, llegáis a nuestra tribu en las montañas y estamos encantados de vuestra visita. No venís por desear cambiar nuestro modo de vida o para llevarlos nuestros bienes. Por ello deseamos mostrar nuestra alegría bailando. Vivimos en paz con todos. Tenemos comida abundante y esta danza mantiene la paz y el suministro de alimentos. Pedimos a los dioses que no disminuyáis el poder de nuestra danza mientras nos filmáis. En esta escena se encuentran con los espíritus de sus antepasados y de sus dioses. Cada paso, cada movimiento tiene un propósito definido. Cualquier descuido podría provocar el enojo de los espíritus. Hemos dejado claro nuestro más sincero deseo de que la fuerza mágica permanezca en el pueblo. Las sociedades sin jefes propios o elegidos son hoy muy pocas en el mundo. Los aborígenes de Australia o los bosquímanos del Kalahari son buenos ejemplos de este sistema. Probablemente así funcionaban nuestros antepasados de la Edad de Piedra en Escandinavia hace 7 o 10.000 años. Pero hasta en las sociedades más reguladas como aquí en la Melanesia encontramos liderazgos temporales basados en cualidades personales o conocimientos. El liderazgo adviene sólo para un corto espacio de tiempo o para una actividad determinada. En otras situaciones puede haber alguien del grupo que le releve del puesto. No hay preferencias ni elección. Todos conocen que este o aquel es el líder para una situación. Nadie es tan ridículo como para hacer problema de esto. La organización social depende del tamaño del grupo y este a su vez del suministro de alimento. Desde el punto de vista de los arqueólogos es de gran importancia tener acceso a la organización social histórica para poder establecer bastante bien el tamaño del grupo o el área del territorio. Porque el tamaño del grupo está determinado por el suministro de alimentos. Hay un perfecto equilibrio ecológico entre los cazadores-recolectores. Nunca se permite que el número de individuos de una tribu sobrepase un punto crítico. No importa si se usan métodos abortivos o infanticidios. El hambre y la superpoblación son pues desconocidos y tenemos razones para pensar que esto es lo que sucedía en los tiempos prehistóricos. La limitación artificial del tamaño del grupo puede parecer despiadada pero la cuestión es saber si las superpobladas y hambrientas áreas de hoy son una mejor alternativa. Uno de los lugares del mundo en el que mejor podemos estudiar las relaciones humanas en formas sociales muy primitivas es Nueva Guinea. Vamos a visitar el país de los caníbales y cazadores de cabezas en los pantanos del río Sepik. El río Sepik con sus muchos afluentes es una de las cuencas fluviales más impresionantes del mundo. En sus orillas hay tribus que viven en poblados de casas levantadas sobre estacas. Su única posibilidad de comunicación es a través del río por lo que en botes recorren largas distancias. El suministro de alimentos variados es muy limitado especialmente en proteínas. Esta es precisamente una de las razones de su pasado belicoso. El pueblo que vive aquí, en las orillas del río Sepik es recolector. Esto significa que todo su alimento procede de los bosques de alrededor o lo consigue en río abajo. No existe agricultura en el sentido estricto de la palabra. El alimento más importante es la médula de la palma sago que es cortada del tronco con un hacha y con la que las mujeres hacen una pasta parecida a las gachas. En el río Sepik la economía de caza y recolección es una de las principales razones de su muy especial organización sin jefes. En vez de estos, los llamados grandes hombres son responsables de la dirección. En algunos grandes grupos con más de 300 individuos hay generalmente líderes cuyas cualidades personales son la única cualificación para su posición. Ni mandan ni condenan a los otros miembros de la sociedad. Simplemente por sus cualidades tienen la confianza de los otros. Tienen prestigio, no autoridad. Empleando un término melanesio son llamados grandes hombres y los encontramos sobre todo en pueblos estables. Una buena cualidad en un miembro de la tribu puede ser la razón por la que la tribu le considere su líder. La razón con frecuencia es ser un buen organizador en la guerra, en la caza o en los negocios. Pero también la generosidad, el talento para mediar en los conflictos o simplemente hablar bien pueden ser cualidades muy atractivas. Es probable que algún tipo de organización de grandes hombres existiera en Escandinavia en la tardía edad de piedra cuando los pueblos se hicieron más sedentarios como consecuencia de la importancia creciente de la agricultura. La presión sobre los recursos en muchos lugares de Nueva Guinea ha creado un casi permanente estado de guerra entre algunas tribus casi exclusivamente operaciones de represalia muy diferentes a los conocidos ceremoniales de las guerras tribales que se hacen sobre todo entre agricultores papúes en las tierras altas de Cuenca del Sepic. Aunque hoy los cazadores de cabezas pertenecen al pasado en la mayoría de los sitios aún se observan sus ceremonias. La caza de cabezas y el canibalismo están entre las expresiones más notables de la cultura humana pero mientras nosotros pensamos quizás erróneamente que tales acciones son expresiones de violencia incontrolada o de agresividad ellos siguen un ritual estricto o en su lugar un modelo social que es aceptado tanto por los que comen como por los que son comidos. Nuestro amigo conoce esto bien él ha matado a muchos guerreros y se los ha comido oígámoslo por si puede explicarnos algo más en su propia lengua. Si alguno de nuestros vecinos hería o mataba a uno de nuestro pueblo o huía con una de nuestras mujeres debíamos devolverle el golpe para reconciliarnos con nuestros espíritus y alcanzar de nuevo el equilibrio en nuestras relaciones con los pueblos hostiles. Entonces salíamos en nuestras canoas para sorprender al enemigo y capturar nuestra presa no importa que sea mujer hombre o niño. Procuramos evitar hacer daño a nadie más porque entonces el enemigo debería tomar represalias en el futuro y coger una de nuestras cabezas. Pero esto es difícil de evitar porque todos se defienden por ello nuestros ataques pueden durar años. cuando capturamos a nuestra víctima la llevamos a nuestras canoas y la traemos a casa en triunfo. Cantamos y tocamos los tambores todo el tiempo para manifestar a los espíritus nuestra alegría y nuestro orgullo. En nuestro pueblo las mujeres han preparado la ceremonia primero separamos la cabeza del tronco y la colocamos en la casa de los espíritus House Tambaran después la fiesta y la comida pueden ya comenzar. Ojo por ojo diente por diente un sistema de equilibrio entre sociedades rivales y un sistema que ha funcionado sin un cambio quizás diez mil años. Pero importa el hecho de que detrás de la caza de cabezas hay concepciones muy complejas mágicas y rituales. En muchos lugares todos los niños recién nacidos deben tomar el nombre de un guerrero enemigo al que su padre ha debido cortar la cabeza dentro del año de su nacimiento. De lo contrario el niño debe ser matado. Esta tradición ha mantenido el crecimiento de la población bajo control durante miles de años y en esta sociedad no ha habido nunca hambre o desnutrición. En otro pueblo encontramos al viejo Cocón ejecutando una danza con su flauta en honor de los espíritus. Es un gran hombre en su pueblo y ha aprendido el arte de tocar la flauta de los espíritus mismos. Cocón ha cortado trece cabezas y comido carne de sus enemigos caídos y en el gran colgante de su cuello están todos ellos señalados trece marcas en el borde. Había enemigos a nuestro alrededor en casi todos los pueblos. La causa casi siempre era el rapto de mujeres. Al coger la cabeza de un enemigo yo tenía el control de su espíritu y de esta manera también controlaba a otros enemigos a través de los espíritus que él conocía. Yo he cogido trece cabezas de hombres y mujeres casi siempre atacábamos al amanecer cuando todos estaban durmiendo y no hacía demasiado calor. A causa de las pinturas de guerra a los enemigos les resultaba difícil reconocernos y por ello no podían desquitarse. Yo siempre mataba con un palo y entonces llevábamos el cuerpo a nuestro pueblo y la fiesta comenzaba. Las mujeres cocinaban la carne pero normalmente no la comían. Éramos nosotros los hombres los que teníamos que apoderarnos del poder de la carne del muerto. Nosotros a lo largo del río estamos faltos de carne y esto era un plato extra añadido a las gachas de sago. A mí lo que más me gustaba eran los muslos y los sesos. El resto del cuerpo era completamente quemado porque si no el pueblo hubiera apestado. Cuando pregunté a Cocón si no tenía pena de coger la cabeza de una mujer me contestó sorprendido no, ¿por qué? Ella no es de mi tribu ¿no es verdad? En las sociedades de grandes hombres de Nueva Guinea el estatus de las mujeres es muy alto a pesar de que aparentemente las actividades guerreras de los hombres dominan la vida de la tribu. Sin embargo la división entre el mundo femenino y el masculino es muy rígida. En las islas del sudeste asiático hay muchas culturas en las que esta división es común pero en las que las mujeres no sólo ocupan una posición social igual a los hombres sino que con frecuencia dirigen las actividades sociales y económicas. La peligrosa pesca de ballenas a la altura de Tanimbar en Indonesia es trabajo de hombres y todavía usan arpones como en la edad de piedra lanzándolos ellos mismos contra las ballenas que muchas veces son más grandes que sus barcos. en Sabu hay un templo megalítico que es visitado exclusivamente por las mujeres en cultos de fertilidad juntan sus piedras con aceites para obtener una gran fertilidad a veces tenemos la impresión de que los occidentales damos por supuesto que las mujeres están subordinadas a los hombres en todo el mundo y hablamos de que podíamos liberarlas mediante leyes artificiales de igualdad en realidad la posición de las mujeres está en sus niveles más bajos entre los musulmanes y los cristianos y ya hemos visto que la raíz está en los patriarcados del medio oeste las concepciones religiosas y mitológicas y consiguientemente también las ideas sobre la creación tienen una fuerte influencia en la economía en la sociedad y en el suministro de alimentos es muy claro que las relaciones entre hombres y mujeres están unidas al papel que desempeñan en la producción de alimentos es decir en la división del trabajo entre ellos es cierto que el suministro de alimentos es realmente importante en sociedades con unos recursos altamente variados y con una segura producción de alimentos se desarrollaba generalmente una actitud positiva hacia lo sobrenatural y con frecuencia encontramos un destacado simbolismo femenino en ellas había un alto grado de igualdad y las mujeres dominaban al menos tanto como los hombres hallamos típicas sociedades femeninas entre cazadores recolectores como en los pigmeos Mbuti en África y el pueblo Semang en Malasia las condiciones también son similares entre agricultores con recursos seguros como en el mundo isleño de Indonesia está muy arraigado aquí el dominio femenino la poderosa reina de Saba nos recibe en una ceremonia de bienvenida cuando visitamos la isla la danza de la cosecha es un rito de fertilidad en el que las semillas del próximo año reciben fuerza mágica para crecer las semillas las semillas las semillas las semillas ¡Gracias! ¡Gracias! Un cuarto ejemplo de sociedad en armonía y equilibrio donde el dominio de la mujer es total es el de las islas Trobriand Desde su descubrimiento en 1793 han procurado conservar sin cambio su organización un buen ejemplo de estabilidad social interna En Vana encontramos tierra, mar y cielo Es el lugar donde el mundo de los espíritus se encuentra con el de los hombres Todo en las islas Trobriand la vida y las ceremonias está impregnado de creencias mágicas La sociedad matrilineal de las islas Trobriand implica que la descendencia va por línea materna y en armonía con esto las mujeres poseen un gran poder económico y ceremonial En todo, en las 50 aldeas de la isla principal con más de 500 personas en cada una encontramos un jefe hombre Aquí, la diferencia entre jefe y gran hombre es perfecta No se puede llegar a ser jefe Se nace jefe En otros aspectos, los privilegios y los deberes son los mismos El jefe del pueblo, con frecuencia ejerce las funciones de juez y tiene el derecho de dictar sentencias en varios delitos pero su deber principal es preparar las fiestas y dirigir el intercambio de bienes con otros pueblos En todos los aspectos se desarrolla una similar organización social en muchos lugares de Europa en el Neolítico la etapa más tardía de la Edad de Piedra concretamente en Escandinavia hace 5.000 años La gran diferencia es que aquí, en una situación ideal la organización inicial no ha cambiado mientras que nosotros pronto nos vimos en la necesidad de encontrar nuevos recursos cuando comenzó a escasear el alimento en la!". Como hemos visto, en el archipiélago indonesio la división entre los mundos masculino y femenino es obvia Las mujeres gastan la mayor parte de su tiempo en fabricar objetos preciosos para diversas ceremonias como el intercambio de regalos, ritos funerarios, los llamados sagalis Pero también tienen otras ocupaciones durante el día No se valora el trabajo por el hecho de que lo haga un hombre o una mujer Las realizaciones de ambos son importantes para el equilibrio social No se valora el시면 en lamar CREENCIAS MÁGICAS Las batatas, hondamente enraizadas, se asocian con el cultivo de la batata, planta sagrada de las islas Trobriand. El principal deber de los hombres es que sus jardines superen a los otros en primor. Ya vimos en un programa anterior como la superproducción de batata era por razones ceremoniales. Esto es lo que sucede en las islas Trobriand. Las preciadas batatas crecen en grandes cantidades por la razón fundamental de la apariencia. La batata no es esencial como alimento, sino como objeto ceremonial. Tras su recolección, en junio, son colocadas a la vista del público en casas de tierra especiales y hay una real competición entre las aldeas para encontrar quién ha cultivado batatas mejores y más grandes. Con recursos ricos y estables, encontramos de nuevo una sociedad con dominio femenino, donde la violencia y la agresión son desconocidas. Nunca existieron en la Trobriand canibalismo ni caza de cabezas. En su lugar, encontramos una sociedad armoniosa entre todos los individuos, en la que la sexualidad desenfrenada ocupa todo el interés. Estas islas son el paraíso del amor físico. Los jóvenes alegres y las muchachas pasan el día seduciéndose mutuamente y las chicas tienen, a veces, varios amantes cada noche. La danza y el canto están altamente cargados de sentido sexual, como esta danza de palos, Ulia, en la que los chicos intensifican su poder masculino. El paraíso de los habitantes de la Trobriand es Denguana, que tiene tres horizontes. Cuando muere, su alma va primero a Budi Budi, donde se desprende de todo indicio de riqueza y estatus. Después, parte a Bomatu, donde la maravillosa y bella diosa Tojilopolupa intima con todos los hombres que pasan. El paraíso está reflejado en la vida diaria del pueblo y todos son bien recibidos en Denguana. El equilibrio es perfecto entre todos y entre hombres y mujeres nadie es rechazado por sus pecados. No hay infierno en las creencias de los trobriandeses. La hermosa danza Buetayogo fue sacada del Denguana y dada a los isleños por los dioses. La danza refleja la alegría del paraíso y los muchachos cantan. Corta la falda de hojas de la chica y píntala. Nuestros brazaletes son semejantes y aparecen bellos. Nuestros hermosos rostros mostraré mi baile y danzaré a la perfección. Todo será resplandeciente en la pista de baile. Las jóvenes muchachas, en frente de mí, se pondrán en fila para mirarme. He preparado ornatos de flores de un lugar especial para seducir a mi amada, entrelazando flores como la blanca espuma en el rompeolas. Un loro verde canta bellamente mientras yo preparo flores de seducción. Mi corona de flores sobre la cabeza es grande. Las he escogido cuidadosamente las flores son jóvenes. Las he escogido cuidadosamente con un grupo de tres de flores y palo 2 6 y palo todos En Tahití, en la Polinesia, las mujeres tienen una libertad semejante a pesar del hecho de que los hombres tienen el poder político y económico Cuando los recursos alimenticios no están en peligro se les permite a las mujeres conservar firmemente su posición social En Tahití, Hawái, Tonga y otros sitios de la Polinesia se desarrolló durante la Edad de Piedra una fuerte jerarquización del poder Solo en culturas donde los recursos están en peligro crece el dominio de los hombres sobre las mujeres En Escandinavia sucedió esto durante la transición de la Edad de Piedra a la Edad de Bronce hace 4 o 5 mil años, cuando guardar el ganado tenía una significación económica decisiva En la Polinesia, con estructuras de poder tan fuertes tuvo que desarrollarse una tradición megalítica de grandes construcciones de monumentales edificios para distintas funciones El enlace con el megalítico europeo es de lo más interesante Estamos ahora en Tahití con Ben Danielson y estamos ante los restos del que fue el lugar de culto polinesio más importante Gracias a las fuentes históricas conocemos con detalle la sociedad de la Edad de Piedra que construyó sus lugares de culto en el sur del Pacífico Este conocimiento es necesario si queremos entender el funcionamiento de las correspondientes formas sociales de nuestros antepasados Los maráes o lugares de culto de los grandes jefes podían ser comparados con nuestras catedrales A ellos llegaban todos los habitantes bajo su dominio al menos cuando se celebraban grandes ceremonias, podríamos decir Además había lugares de culto más pequeños Podríamos compararlos con nuestras iglesias de pueblo Y había otros como nuestras capillas que pertenecían a familias particulares y donde se celebraban sus propios cultos Con frecuencia representantes de varios negocios tenían sus propios centros culturales Por ejemplo los pescadores los constructores o los doctores Algo parecido a nuestros clubes o sociedades de físicos abogados e ingenieros En ellos sus miembros discutían sus problemas y transmitían los secretos de la profesión a nuevas generaciones o a nuevos miembros Había ciertos lugares que servían de encuentro para los dioses o para las diferentes clases de espíritus que allí habitaban Estaban frecuentemente asociados a ciertos fenómenos naturales tales como la formación de una montaña o la emergencia de una bella isla dentro del mar o a lugares en donde había extrañas corrientes Esta es una de las iglesias mejor conservadas de la edad de piedra en las Islas Sociedad No tienen techo podría llamarse las iglesias al aire libre Las hay de varios tipos La más común y simple consiste en un patio empedrado con una plataforma rectangular al final Esta es de un tipo tardío que los tahitianos construyeron durante los siglos anteriores a su descubrimiento es decir durante los siglos XVI, XVII y XVIII y esta y las demás tenían varios escalones arquitectura hecha en armonía con el pasado Cuando un marae era inaugurado o había un acontecimiento grande e importante se hacían gran número de sacrificios En ocasiones excepcionales o ante peligros inminentes a veces se hacían sacrificios humanos Pero los polinesios no eran crueles ni sanguinarios Eran bastante discretos La víctima era elegida con anticipación sin que el interesado supiera el dudoso honor que le había correspondido Luego varios servidores del sacerdote atacaban al pobre hombre por la espalda y le machacaban la cabeza con grandes piedras Después traían el cuerpo aquí Durante el periodo de su descubrimiento los jefes solían decir a los europeos que les preguntaban por ejemplo el capitán Cook que los hombres sacrificados eran enemigos de la sociedad y claramente esta era una acción de caridad al sacrificarlos Yo creo que esta es una explicación oficial de propaganda y no era para ser creída eran sacrificadas todo tipo de personas especialmente si habían violado algún tabú cuando los sacerdotes cuando los sacerdotes habían obrado correctamente decían bien sus oraciones o conjuros y seguían rectamente las normas litúrgicas los dioses los dioses descendían al marae al lugar del sacrificio prueba de que los dioses estaban presentes era el murmullo del viento en los árboles plantados en el entorno o el canto de los pájaros posados en los árboles o en el altar eran los mensajeros de los dioses buenos signos buenos presagios el mal del marae está reparado ha sido extirpado acompañado con el canto aquí están las plumas de lura aquí la paz sacada de las flores de coco aquí está tu hombre desde su cabeza a sus pies desde sus pies a su cabeza para detener tu cólera creciente oh Dios por sus grandes crímenes por la discordia familiar por sus palabras apresuradas por irreferencia a los dioses por limpiar mal el musgo del santuario por ocultar la rabia rencorosa por separar a los amigos por maldecir por destruir con hechizos por enviar malos espíritus a otro hombre estos son los pecados que te desagradan bórralos ponlos sobre los tallos y larga banana aquí presentes arrójalos al infinito océano que tus devotos se salven oh Dios despide a tus adoradores ellos ya están bendecidos a tus adoradores 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 Gracias.